Tradicionalmente el 12 de octubre se celebra el llamado 18 chicos, tradición que en la Villa Don Oscar en San Javier quieren aprovechar, no solo para recrear antiguos juegos, sino que como medio de recuperar la conversación y cercanía entre vecinos. El año pasado nosotros en la Villa Don Oscar comenzamos a hacer la celebración de 18 chicos. Este año, producto de la buena acogida que tuvo entre los vecinos el año pasado la actividad, hemos querido hacerla nuevamente, con la salvedad de incorporarla, hacerla un poco más grande este año. Para eso hemos invitado más grupos folclóricos que nos van a acompañar, que de hecho ya están confirmados, por ejemplo el grupo Cofola, el grupo Aires de mi Tierra que está en conversaciones, y otros grupos que se han sumado, por ejemplo el grupo de los Sagrados Corazones también. Y si bien los juegos y la música son importantes en cualquier evento, no lo es menos la comida. Tenemos también la oportunidad de degustar o tenemos la venta nosotros de comidas típicas, no sé, por el choripán, el anticucho, la empanada, tan tradicionales que son de nuestras raíces. Entonces en definitiva queremos seguir impulsando nuestras costumbres nacionales y también permitir un espacio de convivencia familiar entre los vecinos de nuestra villa y también de alrededor si quieren sumar a nuestra actividad. No deja de ser curioso que a pesar de estar cada vez más cerca y en espacios más reducidos, los habitantes de estos conjuntos habitacionales prácticamente no se conocen. Situación que con actividades de este tipo quieren desterrar. Que esa es una de las problemáticas que tiene hoy en día nuestra sociedad. En definitiva nosotros vivimos nuestro metro cuadrado, nuestro espacio, y pocas veces tenemos la instancia de poder compartir con la gente que tenemos en nuestro entorno. Entonces nosotros estamos preocupados principalmente de eso, que la gente exista una convivencia, que a nosotros nos permita, no sé, estrechar lazos de comunicación para evitar muchas veces tantas cosas que están en nuestro alcance, no sé, la droga, malas influencias que muchas veces pueden estar en nuestro sector, pero que nosotros con nuestra sana convivencia podemos evitar. Mucha de la antigua vida de barrio se hacía en las calles, en vieja costumbre que por al menos algunas horas quieren volver a practicar con esta segunda versión del 18 Chico. Partimos con la calle, la calle que nos sirve para jugar, nuestros juegos tradicionales, partimos con la calle, como lo dice usted, la calle que es nuestro escenario, donde se van a presentar nuestros grupos folclóricos de aquí de la comuna, y la idea es hacer una instancia participativa, que todos compartan y que todos disfruten. Evento pensado inicialmente para los vecinos de la Villa Don Oscar, pero que está abierta a toda la comunidad, que lo que se espera se convierta en una nueva tradición. Gracias por ver el video.